hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy domingo septiembre primero si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno vámonos por más ofertas a la tienda de walrus recuerda que estas ofertas comenzaron a septiembre primero y terminarán el 7 de septiembre y este ya sería el tercer vídeo que estoy subiendo el día de hoy por si no has pasado a ver mis vídeos anteriores te invito a que pases a verlos y bueno tenemos oferta en pantene pero no está muy buena la oferta porque dice compras 3 te dan catalina de 4 dólares y solamente tenemos un cupón digital de 2 dólares así que por los 3 serían 15 dólares y para que 7 dólares en ahorro junto con el cupón pues creo que no está muy bien serían tres productos por 8 dólares así que vamos a estar dejando pasar esa oferta al menos de que haya un reembolso o otro cupón digital disponible sigue la oferta de 3 m la oferta de 3 m en esta ocasión nos está dando y 5 dólares reis rey words la semana pasada nos estaba dando puntos en esta semana nos está dando una reis rey word la promoción dice compras 2 te estarán dando 5 dólares yo ya no tengo cupones digitales disponibles creo que el cupón venció la semana pasada o sea ayer si es que no lo utilizaste y de plano pues yo ya utilice todos mis cupones pero si agarran los 3 m que cuestan 6 dólares por 2 serían 12 dólares pero la aplicación de bota reseteó el reembolso para estos productos así que el límite de 3 nos vamos a estar llevando 2 recuerden que ahora nos está dando catalina ya no nos podemos llevar así 4 productos vamos a llevarnos 2 si ustedes quieren hacer esta oferta serían 12 dólares no tenemos cupones pero y bota nos va a reembolsar 4 dólares y nos van a regresar 5 dólares en una reis rey words así que 12 menos 5 de la reis rey words te quedarían por 7 menos 4 dólares por parte de bota te quedarían por 3 dólares o 1 50 cada uno por si deseas realizar esta oferta por sí sola la puedes pagar con puntos también entran los sprays y entran este pequeñito que cuesta 6 dólares por si gustan aprovechar este en mi tienda no hay también están junto con la oferta de top esta oferta de dos miren los únicos dos que me dejaron están a 2 por 8 entran en la misma promoción no la pueden hacer junta en esta ocasión porque recuerden nos están dando una catalina de 4 dólares de 5 dólares perdón entonces están a 2 por 8 yo ya no tengo cupones digitales disponibles no sé si el cupón de 2 dólares todavía siga vigente pero si lo tienes revisa tu aplicación si es que tienes ese cupón de 2 dólares yo ya me terminé el mío entonces van a ser 8 dólares la aplicación de bota tiene un reembolso de 2 dólares el límite de 3 pero nos vamos a estar llevando 2 nos va a reembolsar 4 dólares mira califica perfectamente bien si no cuentas con la aplicación de bota en el primer comentario de este vídeo te voy a dejar el enlace para que te las descargues así que por los dos serían 8 dólares menos me regresa en catalina de 5 dólares me quedan por 3 dólares y me van a regresar 4 dólares por parte de bota que no me los productos gratis y con un dólar de ganancia así que vuelta súper sencillita puedes pagar con puntos si lo quieres hacer por sí sola tenemos oferta en ole se volvió a repetir la oferta de ole pero estoy viendo aquí que va a durar todo el mes hasta el mes de septiembre ok ole está en promoción compras 3 te estarán dando 5 dólares registrar y words y entran estos productos grandes que cuestan 9 dólares y 99 centavos por si quieres adquirir los más grandotes 9 dólares y 99 centavos tenemos un cupón digital de 5 dólares en 3 vamos a hacer la cuenta con los más económicos que cuestan 7 dólares también entran los jabones de barra que cuestan 8 dólares y 29 centavos te van a salir un poquito más con más caros los jaboncitos los jaboncitos de gabarras mira 8 dólares y 29 centavos compras 3 te estarán dando catalina de 5 dólares si tú agarras los bari wash que cuestan 7 dólares van a ser 21 dólares por los tres menos el cupón digital de 5 vas a estar pagando 16 pero recibirás catalina de 5 dólares quedándote los productos por 11 dólares o 3 dólares y 66 centavos cada uno antes de los taxes siguiente oferta en esta oferta no tenemos ningún cupón digital disponible pero creo que nos puede ayudar la catalina que está dando que es una catalina de 10 dólares al gastar 20 como nos dice gastas 20 te estarán dando una catalina de 10 dólares podemos pagar con puntos pero mucho cuidado si metes un store cupón porque si te afecta los 20 dólares no se te va a imprimir la catalina de 10 van a ser en los productos de nivea bari wash estos tienen el precio regular de 7 dólares y 99 centavos los podemos encontrar por 6 dólares yo me voy a estar llevando 2 de 6 dólares y también entran los que cuestan 5 dólares estos azulitos en mi tienda ya casi no hay su precio regular es de 6 99 así que me voy a llevar dos de 5 dólares también están estos grandes que cuestan 10 dólares al comprar dos pues ya llegas a los 20 dólares ok si es que tú quieres realizar esta oferta así que me voy a estar llevando dos pequeños que cuestan 5 dólares y dos que cuestan 6 dólares por los dos por los cuatro productos perdón se me hace un total de 22 dólares no tenemos cupones digitales disponibles para estos productos pero puedes pagar con puntos si lo quieres integrar a un booster pues te va a salir un poquito mejor pero esta oferta si la puedes pagar con puntos catalinas manufactureras pero no con un store cupón porque te puede afectar así que me voy a realizar esta compra voy a voy a ver si la catalina de 10 dólares está imprimiendo para estos productos recuerda que esa catalina nos puede ayudar para las ofertas de gastas para los perks para que nos ayuden a bajar nuestro total en este caso voy a estar pagando con puntos y bueno chicos y chicas ya realicé la compra pero antes de mostrarles este también en el vídeo anterior les compartí tenemos oferta productos gratis perdonen los productos de oral vi traten de agarrar los cepillos porque las pastas creo que últimamente no está imprimiendo la catalina de tres dólares esos productos de oral vi cuestan tres dólares son los vivid yo agarre los vivid hay un cupón digital de tres dólares que se ve así así que por los dos productos son seis dólares menos este cupón de tres dólares vas a pagar tres si lo haces por sí sola puedes pagar con puntos y te va a imprimir la catalina de tres dólares así que estos productos te quedan completamente gratis antes de los taxis así que dos cepillitos completamente gratis antes de los taxis porque no vayas de por su cepillo pueden pagar con puntos si lo hacen por sí solas si lo integran a un booster pues mucho mejor les va a ayudar ok así que productos gratis en el oral vi y también estos productos de colgate y de cepillo y pasta estos están esta semana con el precio de 450 por los 12 más un total de nueve dólares ok nueve dólares para estos tenemos un cupón digital disponible de dos dólares para la pasta en la compra de uno en la compra de uno así que a fuerzas vamos a tener que agarrar una pasta ahí está ahí están a 450 y el cupón de dos dólares para el cepillo ok entonces por los dos productos o el enjuague si ustedes quieren el enjuague así que por los dos productos en más un total de nueve dólares menos cuatro dólares en cupones vas a pagar cinco y aquí se te va a imprimir lo que es a cuatro dólares registrar y words quedándote los productos por un dólar o 50 centavos cada uno así que si también quieren integrarla a un booster o pagarlo por sí sola lo pueden hacer pueden pagar con puntos así que cuidado oral súper económico de esta semana en walds con cupones digitales y muy fácil de realizar pueden pagar con puntos este hice la oferta de nivea en la y también trate estas trate ya saben que aquí uno trata las ofertas ahí nada más nosotros le pedimos que por favor nos regalen los likes eso nos ayuda mucho nada más para que el vídeo sea notificado y bueno ahí está el trate estas porque hay una se me imprimió se me imprimió una oferta que decía compras dos te estarán dando cinco dólares es una store cupón en productos femeninos help family family planning algo así y productos femeninos verdad entonces este feminine care ahí dice y ahí estaba muestran unas toallas vi una vi un sign también la trate no está imprimiendo nada así que está no 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 imprimen nada lo aquí se trata pero no imprime la store cupón de cinco dólares van a ser en selectos productos ok así que esta oferta va a estar vigente hasta noviembre miren hasta noviembre va a estar vigente noviembre 2 así que esta oferta es bastante larga o que compré los nivea estos nivea déjenme mostrarle aquí mi recibo de los productos nivea ahí están 66 y los otros que cuestan 5 esta cuesta 6 este cuesta 6 este 5 son 22 dólares pague con puntos 20 dólares en puntos y efectivamente se está imprimiendo la catalina de 10 dólares por nivea por si ustedes la quisieran realizar y este les ayuda con sus boosters ok pueden pagar con puntos esta oferta no les va a afectar en nada pero mucho cuidado si ustedes este tratan de meter un cupón store cupón porque se afecta miren aquí tengo un store cupón este no lo vayan a meter no no lo vayan a meter porque se les puede afectar ok entonces este yo pagué con puntos esta la voy a utilizar para mí tengo otras dos cuentas que tengo un boosters así que lo voy a estar utilizando como nos queda al final por los cuatro productos nos quedan nada 12 dólares no déjame ver el recibo a 12 dólares antes de los taxes vamos a dividir 12 entre 4 a 4 vamos a dividir lo mejor 12 entre cuatro productos a 3 dólares 3 dólares cada uno precio regular 3 99 no el mejor precio pero si ustedes lo que integrará un booster lo pueden hacer o para obtener la catalina de 10 dólares ok así que está súper bien se está imprimiendo de lo más bien y por último estuve agregando lo que son las nivea estas nivea están a dos por ocho ahí si la estuve integrando color con las este con los liners que no me imprimió nada dos por ocho ahí está no tengo cupones y se imprime la catalina de cinco dólares de unilever fech no regresa nada por esto sé que porque son productos del cabello se imprime súper bien la catalina de unilever y ahorita vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de y vota estos productos ya sin cupón nos queda con ganancia de un dólar por si gustan aprovechar y se encuentran en su tienda porque obviamente yo creo que esos productos se agotaron ahí está el reembolso de y vota dos dólares y vamos a subirlo rápidamente recuerden que los 13 me están haciendo error del sistema en walmart están dando ayer les subí vídeo que en walmart nos está dando el reembolso para los 13 me los pero los trabajos 6 ok y los recibe está subiendo ese mi recibo a estados ya me dieron cuatro entonces estos productos me quedan gratis y con ganancia de un dólar por si que les gustan realizarla súper súper bien ok y bueno chicos y chicas esto sería todo por el vídeo de hoy muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima que tengan un feliz día hasta pronto cuídense mucho bye